La Organización de las Naciones Unidas calificó de preocupantes las modificaciones a la recién aprobada reforma de ley en Tabasco, conocida como la Ley Garrote, que castiga hasta con 20 años de prisión a quien impida la ejecución de obras públicas o realice bloqueos en las calles. La ONU asegura que con las reformas hechas a los artículos 196, 299 y 308 bis, se puede criminalizar la protesta social. Cabe recordar que el artículo 196 bis establece que cualquier persona que carezca de facultad legal e impida la ejecución de obras privadas recibirá de 6 a 13 años de prisión y una multa de 1.000 a 2.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. El artículo 299 dice que se aplicarán castigos similares a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria en los lugares de trabajo. En tanto, el artículo 308 estipula de 1 a 8 años de cárcel y una multa de 80 a 200 veces el valor de la UMA al que obstruya las vías de comunicación. Ante ello, la ONU expresó que las sanciones penales para regular la protesta social son excesivas, por lo que pidió al gobierno de Tabasco cumplir con los compromisos establecidos en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el Estado debe adoptar leyes para hacer efectivos los derechos humanos, así como el artículo 19 que protege el derecho a la libertad de opinión y expresión, el artículo 21 que reconoce el derecho de la reunión pacífica y el artículo 22 que se refiere al derecho de toda persona a asociarse con otras. También le piden al gobierno de Tabasco contemplar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, de lo contrario, explicar cómo garantizarán que la legislación no se aplique en violación de los derechos humanos. Cabe mencionar que dicha ley fue aprobada el pasado 29 de julio y entró en vigor el 1 de agosto, y el gobierno estatal y federal la justificaron como una medida para combatir la extorsión de grupos sindicales que buscan en la lucha social un beneficio propio. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.